Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tu vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tu cantas en las risas de los niños Y tu luz gris... Estamos cuidando un poco de la naturaleza Nos estamos preocupando un poquito de las plantas Estamos preocupados de no contaminar Todo lo que hizo Dios bueno Y nosotros lo echamos a perder Y Él lo creó para que tú y yo lo gozáramos Lo disfrutáramos Y lo fuéramos mejorando cada vez más Como trae, mira, este mundo creado Esa naturaleza preciosa, esa planta, esa hojita Que lo hizo especial para ti Para que tú te deleitaras Ese amor maravilloso Eso cuando, no sé, personalmente, hermanito Seré viejita o no viejita, pero pienso Hasta que no me demuestre lo contrario De que Dios creó algo Con tanto amor Es cuestión de ver cada detalle, hermano Cada detalle Y no se me imagina que eso salió así Una explosión y aparecieron las cosas Hay una mano creadora Una mano amorosa Y veamos hoy día Que nos ayude, ojalá Tomemos conciencia de ir mejorando No destruyendo el mundo Y en 1 Timoteo 4.16 Nos dice Cuídate de ti y de cómo enseñas Persevere en ello Si así sobras Te salvarás tú Y los que te escuchan Palabra de Dios Cuídate de cómo enseñamos Tú, hermano Ah, sí, pues Y lo juro usted Pues tú, ya lo juro A la moja, a los profesores Que se cuiden Pues miren los ejemplos que dan Sí, pero tú también Tú también tienes que enseñar, hermano Enseñar las buenas costumbres Los valores Tienes que enseñar Que hay un ser maravilloso Que vino Y que dio la vida Que vino a darnos la salvación Que está con nosotros Que señala Que él es el camino Que nos dice que no tengamos miedo Eso tenemos que enseñarlo, hermano Pero tenemos que enseñarlo con amor No con prepotencia Y con buenos enseños Ejemplo Por eso nos dice ahí Cuídate de ti De cómo enseñas Porque tú me estás respondiendo A lo mejor que quieres Mire, esas enseñanzas Quedaban tan lindas Y mire cómo actúan Y para qué Son falsas esas enseñanzas ¿Te fijas? Bueno Tú y yo podemos pasar por lo mismo Por eso todos los días Decirle al Señor Haznos consecuente Haznos consecuente Entre nuestro hablar Y nuestro actuar Persevere en ello No nos desilusionemos Que me escucharon Que no me escucharon Que me gritaron Que me despreciaron Hermanito Perseverar Perseverar Por ahí en la Biblia Sabemos que Querían que se callaran Los apóstoles Y que se yo Ellos perseveraron Incluso dijeron Si nosotros nos callamos Las piedras van a hablar Le dice Jesús Si los hace callar No Entonces perseverar Y quien nos puede ayudar El Espíritu Santo Que nos ayude Porque dice Te salvarás tú Y los que te escuchan Hermanos O te condenas tú Y condenas al hermano El Señor Nos va a pedir cuenta Por cuántas veces Nuestras acciones Nuestras palabras Llevaron por mal camino A los demás Cuántas veces Tú hablar Ni hablar No era consecuente Con lo que estábamos hablando Del amor La misericordia El perdón El respeto El derecho a la vida Así que pidamos Al Señor Hoy más que nunca Ayúdanos al Señor A ser consecuente En nuestro actuar Con tu palabra Que es amor Paz Perdón Y libertad En el amor del Señor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si cierre lo que Él me pide Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Mi casa Y podré llamarle Señor 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 Si cierre lo que Él me pide Sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor mi Señor